bien chicos, lectura, escritura lectura, escritura y descomposición de decimales, como yo estaba diciendo los decimales es un tema bastante amplio con los decimales se pueden hacer muchas muchas cosas, de acuerdo vamos a empezar desde lo más pequeño desde lo más chiquito, a ver dice, relaciona cada decimal con su escritura en palabras vamos a ver todos los números decimales se dividen en dos partes uno es la parte entera y la otra es su parte decimal según su según su ubicación se van a llevar un nombre por ejemplo los decimales se clasifican de la siguiente manera o se pueden agrupar de la siguiente manera los números decimales van a ser décimos, centésimos o milésimos, de acuerdo y ustedes me dirán, cuáles son esas partes son las siguientes el primer decimal por ejemplo este de aquí que voy a marcar es décimo de acuerdo el siguiente decimal que estoy señalando por aquí es centésimo y el último decimal que estoy marcando por acá es el milésimo aquí le voy a poner milésimo aunque también hay diez milésimos y cien milésimos pero vamos a empezar por lo más chiquito por ahora a ver y la parte aquí es la parte entera aquí la lectura es normal dice diez enteros ocho enteros nueve enteros el número que fuera le ponemos enteros habiendo dicho esa definición ese diez coma cero cero uno con ¿cuál debería relacionarlo? ¿con quién deberá relacionar ese diez enteros? noventa y nueve enteros diez enteros cuatro milésimos está fácil ¿con quién debo relacionar eso? diez enteros claro diez enteros es lo único que hay pues diez enteros un milésimo el uno está en la posición de los milésimos nada más vamos al siguiente cero coma cero cero seis aquí en la parte entera es un cero no se considera el seis ¿en qué ubicación se ubica? seis milésimos ¿cómo? seis milésimos correcto muy bien siguiente siete coma cero cincuenta y cinco ¿con quién debería relacionarlo? siete siete enteros cincuenta y cinco milésimos correcto muy bien Mateo me queda claro que has entendido profesor ¿qué página es? ¿a qué página dirige chicos? ciento sesenta y ocho cincuenta y nueve gracias dos seis ocho dos seis nueve gracias Jared ayúdame tú gracias la siguiente ¿con quién debería relacionarlo Jared? el nueve coma cero noventa y nueve ¿cómo? Jared repite novena y nueve entero noventa y nueve milésimo noventa y nueve enteros pero Jared este no es noventa y nueve solamente nueve nada más fíjate bien está fácil vamos tú puedes solo hay que hacer mirón nada más claro muy bien Jared a ver nada más listo gracias siguiente el cero coma cero cero cuatro ¿con quién debo relacionarlo? eso es fácil ¿con quién debo relacionarlo? a ver ya Marco el cero coma cero cero cuatro está fácil cuatro milésimos correcto muy bien eso fue rápido muy bien y el último con el que queda pues acá no hay que pensar mucho se acabó y listo ya hemos relacionado la primera parte de lectura y escritura súper fácil ¿preguntas? muy bien sigamos entonces ¿ya lo copiaron? ¿ya lo unieron? profesor espera apura ya Marco por favor tienes un minuto apura apura voy a reubicarlo ah no no se puede reubicar ni modo a ver un segundo por favor ahí listo apura ya Marco por favor listo profesor listo que bueno sigamos vamos a ver los siguientes enunciados lee cada recuadro y escribe el decimal que corresponde vamos a ver Jared lee el primer lee el primer cuadro por favor este de aquí léelo por favor es un es un número tres de tres fifa del fifa la fifa de las unidades de es el menos número natural de una fifa la fifa de los 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 y la suma que la de los de los es nueve que el número es muy bien muy bien gracias Jared bien a ver vamos a analizar este este enunciado como podemos apreciar en ninguna parte nos mencionan que hay un hay una cifra entera un número entero como no lo hay la parte entera pasa a ser cero no nos dicen cuál es la parte entera no hay cero coma dice número de tres cifras ya tengo la primera la cifra de las unidades es el menor número natural de una cifra es el cero es la menor número es la menor la cifra de los centésimos es la mitad de la cifra de los décimos y la suma de las cifras es nueve dos números que al sumar se me den nueve ¿cuáles son? cinco más cuatro punto cinco cuatro no no cuatro punto cinco no cuatro más cinco cuatro más cinco podría ser sin embargo cinco y cuatro pero acá está el truco la mitad un número es la mitad del otro cuatro no es la mitad de cinco denme denme otros números que sumó me den nueve tres es menos uno correcto correcto la primera va a ser seis y la segunda tres cero coma sesenta y tres muy bien también me llegó por el chat también me llegó está bien acá sí tres no 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 escucha el enunciado dice que el número debe ser la mitad del otro uno no es la mitad de diez ¿ya? y debe ser sumado no restado sumado ¿ya? hay que tener cuidado con los conceptos por favor bien sigamos eh ya Marco lee el segundo enunciado por favor es un número de cinco cifras la cifra de dos decimos es la dos tres dos al cubo dos terceros dos al cubo la cifra de dos decimos es el triple de la cifra de los milésimos y la cifra de los milésimos es la cuarta parte de la cifra de los décimos si las cifras restantes son ceros ¿qué número es? muy bien gracias ya Marco vamos a vamos a analizar este segundo enunciado a ver primero que nada nos dicen que es un número de cinco cifras bien la cifra de los décimos es dos al cubo dos al cubo ¿cuánto es dos al cubo? dos por dos por dos dos por dos cuatro cuatro por dos ocho ocho ya tenemos la cifra de los décimos ocho ya tenemos una pista la cifra de las decenas decenas dice es el triple de la cifra de los milésimos el triple ajá de la cifra de los milésimos y la cifra de los milésimos es la cuarta parte de la cifra de los décimos muy bien acá tenemos el segundo dato importante me dice la cifra de los milésimos milésimos es un número de cinco cifras el milésimo debe estar aquí acá la cifra de los milésimos es la cuarta parte de los décimos los décimos ¿cuántos son? ¿qué número hemos hallado? ocho ¿cuál es la cuarta parte de ocho? ocho entre cuatro ¿cuánto es eso? dos correcto dos cero dos ¿por qué le agrego cero? gracias Ítalo ¿por qué le agrego cero? le agrego cero porque no me dan centésimos como no hay centésimos debo agregarle un cero muy bien ochocientos dos esta es la parte decimal pero me falta me falta todavía la parte entera no he acabado no he acabado aún me dice que a ver la cifra de las decenas es el triple de los milésimos decenas si los milésimos es dos ¿cuál es el triple? ¿cuál es el triple de dos? ocho triple no no el cubo triple el triple de dos ¿nadie? dos por tres seis esto va a ser mi esta va a ser mi decena y como no hay unidades le pongo cero sesenta punto ochocientos dos ese es el número en cuestión que debo armar vamos al último Mateo lee el último recuadro por favor sí profesor el último recuadro dice es un número de cinco cifras la cifra de los milésimos de de la raíz de veinticinco la cifra de los de los de las decenas es uno y la de las unidades es el quintuplo de la cifra de las decenas si la cifra de los centésimos es cuatro y la de los décimos es la mitad ¿qué número es? gracias vamos a ver acá también tenemos un número grande pero afortunadamente tenemos más pistas Luciana página doscientos sesenta y ocho ¿no? sí doscientos sesenta y ocho bien vamos a continuar a ver número de cinco cifras la cifra de los milésimos es la raíz de veinticinco la raíz de veinticinco ¿cuál es? cinco ese cinco va al final al último este cinco va al final al último la cifra de las decenas es uno las decenas las decenas se ubican en la parte entera lo pondré por aquí uno ¿qué más? y la de las unidades es el quíntuplo de las cifras de las decenas ¿cuál es el quíntuplo de uno? uno por cinco ¿cuánto es? uno por cinco ¿nadie? cinco gracias cítalo ahora ya tengo ya tengo tres ya tengo tres números son cinco números vamos a ver ¿qué más dice el problema? a ver las unidades del quíntuplo de las cifras de las decenas si la cifra de los centésimos es cuatro si el milésimo es cinco el centésimo va aquí cuatro y la de los décimos la mitad ¿cuál es la mitad de cuatro? dos dos se acabó quince punto doscientos cuarenta y cinco eso es todo nada más bien hasta acá preguntas por favor no por favor si se entiende ah que bueno listo muy bien chicos sigamos entonces ya mandé captura al grupo para que vean que estamos trabajando sigamos chicos expresen decimales las siguientes representaciones gráficas esto es fácil vamos a ver esta primera figura ¿en cuántas partes se ha dividido? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son diez ¿cuántas se pintaron? siete 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 sobre diez siete entre diez para dividir esto es muy fácil colocamos el cero punto siete entre uno siete cero coma siete eso es todo la siguiente ¿en cuántas partes se ha dividido? también en diez ¿no? sí pero fue lo mismo así es pero solamente se ha pintado uno entre diez ¿y cuánto daría eso? diez no ¿cómo? cero punto uno diez correcto cero punto uno nada más el último no son ya no son diez partes son cien ¿cuántas se han pintado? vamos a vamos a vamos a contarlo sesenta y cuatro y yo conté todo muy bien eso fue rápido sesenta y cuatro muy bien sesenta y cuatro entre cien cero punto sesenta y cuatro se acabó facilísimo ¿verdad? nada más siguiente página a ver dice completa la siguiente tabla el decimal su lectura y su descomposición he dejado dos de ejemplo abajo vamos a hacer algunos conmigo y algunos también y algunos se van a llevar de tarea aquí no todo pero sí algunos ¿cómo se lee? vamos a ver como si como saben ya les dije la parte entera es la que está delante de la coma ¿qué número tenemos aquí? veinte enteros veinte enteros veinte enteros coma ¿qué número tenemos aquí? ochocientos ocho ochocientos ocho segundo por favor que esto se para moviendo ochocientos ocho el el último ocho ¿en qué posición se ubica? décimos centésimos milésimos ahí ahora su descomposición ¿cómo lo vamos a descomponer? como el veinte es entero veinte directo más ¿qué voy a agregar aquí? aquí voy a agregar el primer ocho que sería cero coma ocho cero coma ocho luego ¿qué tendría que hacer? más vamos a ver vamos a agregar un cero este cero es de la parte entera cero punto el segundo ocho está por acá aquí al costo al costado de ese ocho ¿cuántas cifras decimales hay? uno y dos como son dos cifras decimales agrego dos ceros ahí nada más en esta parte vamos a agregar ceros a las partes decimales según los la cantidad de números que tengamos si tenemos cinco números cinco ceros si tenemos un número un cero nada más si tenemos tres números a un costado agregamos tres ceros vamos a la siguiente aquí también acá sería cincuenteros cuarenta y cinco centésimos su descomposición como el cinco es entero cinco nada más más a ver el cero cuando tengamos un decimales decimales en los cuales intervenga un cero no se considera vamos directo al cuatro más sería cero coma cero cuatro sí estoy en lo correcto más vámonos al cinco o sea acá como el cinco está corriendo dos espacios se agregan dos ceros cero coma cero cero cinco nada más siguiente cinco enteros cero 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 uno ese uno en qué posición se ubica décimo centésimo milésimo un milésimo cincuenta cincuenta eros más serían uno dos tres tres cifras serían tres ceros cero coma cero cero uno bien chicos ustedes harán la lectura de los números de abajo yo les voy a dejar la descomposición aquí para evitar confusiones de acuerdo la siguiente sería tengo treinta y tres mil treinta y tres milésimos así así que tengo treinta el número es treinta y tres treinta más tres treinta más tres más cero punto cero tres más cero punto cero cero tres no hay a treinta y tres en el primero claro pero fíjate treinta más tres ¿cuánto es Yaret? centito y ahí está por eso hay que descomponerlo Yaret separarlo en partes ¿ya? por eso que lo voy a dejar yo desarrollado y ustedes ponen la parte escrita a ver la última quinientos cuarenta y tres quinientos más cuarenta más tres más la parte decimal sería sería cero coma cero cero tres no sería cero coma tres mil nada más ustedes hacen esta parte por favor chicos la parte escrita preguntas hasta acá ¿preguntas? no perfecto tienen un minuto copian eso por favor repito ya lo copié perfecto los demás repito por favor sí estoy copiando está bien rápido por favor chicos o tómele captura tómele foto de todas maneras todo está siendo grabado de todas maneras sí muy bien ya salió el aviso de zoom chicos sigamos ya esperé ya esperamos suficiente ya marco ya hay más tarde todavía sigamos chicos a ver escribe el valor posicional de la cifra de rojo vamos a ver recuerden que los decimales se ubican en décimos centésimos y milésimos este nueve de aquí ¿qué término lo va a acompañar? ¿en qué posición se ubica? nueve nueve ¿qué? nueve ¿qué? nueve centésimos correcto muy bien el de abajo el que está de rojito ¿qué número es? ah no a ver alto alto chicos alto a ver no no a ver aquí no es nueve de centésimos es nueve décimos claro la primera es décimos centésimos milésimos es décimos nada más nueve décimos vamos a hacer lo siguiente para hacerlo más simpático acá es décimos vamos a hacer lo siguiente solamente vamos a colocar el valor posicional si es décimo centésimo milésimo nada más ¿de acuerdo? este nueve en la letra B este nueve de rojo ¿en qué posición se ubica? recordemos la tabla de valor posicional de los números naturales unidades decenas centenas este nueve de aquí ¿en qué posición estará? una de unidades solamente le vamos a poner unidades nada más solamente nos piden la posición no nos piden el número ¿ya? recuerden para la parte entera es unidades decenas centenas para la parte decimales décimo centésimo milésimo ¿ya? muy bien este dos de aquí ¿en qué posición estará? décimo centésimo o milésimo décimo milésimo el que se ubica el último es milésimo ¿ya? abajo el tres décimo centésimo o milésimo milésimo décimo centésimo o milésimo centésimo milésimo Mateo el último el que se ubica el último es milésimo décimo décimo es el que se ubica al principio centésimo centésimo correcto es centésimo este nueve de aquí unidades decenas o centenas centena no no es centena centena centenas no a ver este nueve de aquí unidad decena o centena decenas correcto decena siguiente este uno de aquí décimo centésimo décimo centésimo muy bien es décimo correcto es un décimo el nueve de aquí fácil bien el ocho de aquí unidad correcto muy bien ya estamos entendiendo perfecto el ocho de abajo milésimo bien así me gusta rápido seguro el último centésimo décimo centésimo es un centésimo muy bien excelente trabajo la parte la pregunta tres la voy a dejar a ustedes a criterio de ustedes dice encierra un precio adecuado para cada objeto o sea ustedes van a elegir el precio que crean conveniente para cada objeto cuánto cuesta un lápiz una caja de colores una muñeca una mochila depende de ustedes solamente les pido que tengan buen criterio nada más no me van a poner que un lápiz me vale dos soles cincuenta aunque si hay ¿no? hay lápiz hay lápiz buenísimos que se valen así bien pero no pero no creo que un lápiz un lápiz me cueste sesenta y cinco soles ¿verdad? o veinticinco soles en la vida no creo que cueste eso ¿no? muy bien no yo no un lápiz si un lápiz cuesta veinticinco soles como la mochila tiene que ser un lápiz futurista bien chicos esa parte uno de ocho a cincuenta y cinco porque es grande y esa cosa bueno esa parte como le digo ya queda a criterio de ustedes ¿de acuerdo? muy bien vamos a la última parte determina el decimal para cada fracción fácil vamos a ver diez dos entre diez no se puede dividir se pone un cero cero coma dos entre uno dos se acabó aquí quince entre mil mil tiene más ceros tiene uno dos tres ceros ¿qué vamos a colocar? cero coma cero 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 coma cero cero quince o cero coma cero quince cero coma cero cero quince solamente es un cero quince ¿por qué? el quince lleva dos cifras ¿de acuerdo? se está echando se quitan dos ceros me queda solamente uno y el primer cero que sí obligatoriamente se va a agregar todos estos números se les va vamos a empezar con cero chicos todos 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 aquí cero coma veinticinco tiene dos cifras se tachan dos ceros ¿cuántos me quedan? uno dos cero cero veinticinco dos entre cien cero coma cero coma cero dos cero coma cero dos veinticuatro entre cien cero coma veinticuatro tiene dos cifras se quitan dos cifras se quitan dos ceros por lo tanto me queda cero coma veinticuatro treinta y cuatro entre diez el diez tiene dos cifras treinta y cuatro también se copia el treinta y cuatro tres punto cuatro nada más cinco entre mil ¿cuánto sería esto? a ver voluntarios cero coma cero cinco mil no 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 cero coma cero cinco quinientos cero coma cero cinco eso sería Mateo si que fuera cien a cero coma cero cero cinco ahora sí muy bien bien el último veinticinco entre cien cero coma cero veinticinco cero coma veinticinco el cien lleva dos ceros se se quitan esos dos ceros quedan me queda solamente veinticinco eso sería todo chicos muy bien pero lo han hecho bastante bien para esa primera vez lo han hecho bastante bien la verdad hasta aquí nos vamos a quedar chicos gracias Gracias.